Ayer mismo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hasta ahora la política de la Secretaría de Salud y del Gobierno Federal ha sido brindar información, toda la posible, para tratar de concientizar a la población de la importancia de atender las recomendaciones, de guardarse a la distancia, de quedarse en casa, de observar todas las sugerencias para evitar el contagio, porque dijo el subsecretario no se ha querido alarmar a la población. Sin embargo, advierte, viene verdaderamente lo más difícil y es en serio. Con el paso de los días, es muy probable que usted no conozca, la gran mayoría de quienes nos escuchan, no conozca a una persona con COVID. Y le podría parecer lejano, le podría parecer remoto el riesgo de que esta enfermedad afecte a un ser querido de usted o a usted mismo. Porque simplemente lo oye en las noticias, lo oye aquí, lo lee en los periódicos y en algún momento podría usted pensar que esto es una alaraca innecesaria, que es algo que no corresponde con la realidad. La experiencia vivida en los países que ya han tenido esta epidemia ilustra precisamente que ese estado de ánimo, en donde se ve como un problema acaso remoto, nos puede tomar por sorpresa y puede hacer que la población, cada uno de ustedes, de repente se sorprenda de identificar que ya conoce a uno, que ya conoce a dos, que ya conoce a seis, que ya conoce a doce, que ya conoce a veinticuatro, que ya conoce a treinta y seis y que empieza a conocer y también es afectada su familia. No hemos querido alarmar a la población, lo que hemos querido es dar a conocer la información como es, pero esta es parte de la realidad. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, es un tecnicalismo matemático para referirnos que esto no aumenta de un caso en un caso en un caso, sino que precisamente tiene esta progresión. Dos casos, mañana cuatro, mañana ocho, mañana dieciséis, mañana treinta y dos, etcétera. Y muy pronto tenemos decenas de miles de casos que necesitan atención hospitalaria. Y esto puede ser tan rápido que obviamente no permita la adaptación del sistema de salud, a pesar de que llevamos semanas en el proceso de reconversión y entonces estemos en graves y grandes problemas para atender a las personas. Bien, y esta postura del subsecretario de Salud, López Gatell, va respondiendo las preguntas, los planteamientos, las dudas, las inconformidades, las inquietudes que hay en algunas partes de la República Mexicana, en la que todos los días se reporta que la actividad está completamente normal, que la gente no acata prácticamente ninguna disposición, noto no se toman ninguna medida de prevención, por supuesto no está en funcionamiento el aislamiento. Esta mañana se le preguntó al presidente López Obrador, pues si de cara a lo que ya es cada vez más cercano a la fase tres, habría nuevamente alguna reconsideración de parte del gobierno para aplicar multas, como ya sucede en algunos otros estados, como en Sonora, en donde ha habido un reforzamiento de las medidas y se contemplan multas para quien no observe las recomendaciones de sana distancia y el presidente ha de plano descartado esta posibilidad, dijo que tiene que ser a través del llamado al entendimiento, al razonamiento de la gente, que dijo que México es una especie de ejemplo en el mundo de cómo se ha guardado la cuarentena, eso fue lo que dijo esta mañana el presidente, pero bueno, pues ya escuchamos, digamos, en su mismo gobierno, la otra parte, la del subsecretario de Salud diciendo, nosotros avisamos de alguna manera cómo venían las cosas.